Mucha atención, se reporta otra persona detenida por orden de captura ejecutada en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigación de PEIM en contra de un sujeto acusado del delito de violación. Luego de investigaciones y seguimiento en el barrio Can Maya del municipio de Lepaera, departamento de Lempira, se le dio detención al ciudadano conocido como Juvenal, de 43 años de edad, originario y residente en Aldea Las Pilas del sector de Can Maya de oficio taxista. De acuerdo a la información policial, él tiene orden de captura pendiente por el delito de violación en perjuicio de una joven emitida el 13 de diciembre del presente año por el juzgado de letra seccional de Lepaera, departamento de Lempira. El informe de la DPI establece que el detenido para cometer el ilícito aprovechaba su labor como conductor de una mototaxi y tras abordar a las damas procedía a ultrajarlas sexualmente en lugares oscuros y solitarios. Pero también nos vamos a esta hora de la tarde con Dilsey Paz, un incendio...